El día de hoy voy a consentir a mis chiquitos, a mis mascotas, y les voy a preparar unas galletas muy fáciles, solamente con tres ingredientes que es caldo de pollo, avena y polvo para hornear. Y un poco de mantequilla para los moldes, para que no se peguen las galletas. Aquí tenemos una taza de avena, una cucharada de polvo para hornear y caldo de pollo. Bueno, la mezcla está lista. Como la mezcla queda un poquito pegajosa, me coloqué mantequilla en la mano para que se dejen armar las galletitas. De hecho es súper fácil, solamente es coger una parte y hacerle una pequeña forma y colocarla en la bandejita. Y listo. Bueno, aquí tenemos las galletitas listas para ir al horno. El horno lo precalenté hace 15 minutos, 170 grados, y las vamos a hornear durante 15, 20 minutos. Yo creo que unos 15 porque estas están pequeñas. Listo, están en el horno. Vamos a esperar. Bueno, están listas las galletitas. Yo tengo aquí un tarrito donde las voy a guardar. Y vamos a probarlas. Vamos a comer galletas, chicos. A ver, a ver, vamos a probar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal están? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Gracias por ver el video